¿Qué es lo que nos ha permitido llevar la victoria? Tres de ellas son de faltas de ataque y una unos pasos, es decir, que hemos tenido también una buena actividad, creo. El partido siempre transcurrió muy igualado y estos partidos que van así, al final el que coge la escapada buena es el que se la lleva. Y yo creo que fuimos nosotros, que a falta de tres minutos cogemos una pequeña ventaja y ellos anotan, volvemos a anotar, no anotan, volvemos a anotar. Y yo creo que hay un poco, en los últimos dos minutos, al ver que se les antoja difícil remontar, baja un poco y coincide además con un muy buen momento de acierto por nuestra parte. Yo creo que los 13 puntos no reflejan lo disputado que fue el partido. Sí, yo creo que sí, en parte mérito de nuestra defensa, lo hicimos francamente bien, pero también creo que acusas psicológicamente el ver que estás en el partido y de repente que se te va. Nosotros, nos pasó en Canarias, partido que a falta de dos minutos y medio perdíamos por tres y acabamos perdiendo casi por veinte. O si me apuras el día de Valencia que perdíamos por cuatro y acabamos perdiendo por mucho. Es algo contra lo que los entrenadores nos revelamos, el no dejarte ir al final. No dejarte ir, porque dejarte ir parece que es un acto consciente, pero sí que seas capaz de mantener esa fortaleza que te ha llevado a disputar el partido. Le decía a Diego que desconectaste a ser director del partido, que te ha llevado un medio perdido, sobre todo para los dos indiretos que fueran a clave, para engañar o engañar, desconectando, sacando el partido a dos minutos y medio. Ser liberal, te ha llevado un clásico, pero sin posición contra un, contra un, contra un, contra un. Sí, como te decía, penso que defensivamente estivemos muy bien, porque incluso algún erro, alguna situación a que eles que teñen muy bons jogadores, desde el punto de vista de un contra un, nos superaban, pues éramos capaces de dar a otra axuda, forzar un extrapaz, otro extrapaz, y eso le vou, bueno, pues a un par de pérdidas por tres segundos, a unha posesión que se esgota, y eso é mérito do traballo defensivo, que, sen dúbida, foi o que nos permitiu, bueno, pues meter esa canasta de contraataque y facer que eles non viran o aro, ¿no? Prácticamente, no sé, as últimas posesións de eles van a vinte e pico segundos, ¿no? Porque o equipo contesta cada acción. Sí, 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 fue un golpe en la ceja y, bueno, podría haber vuelto. Y, bueno, pues, ya que lo comentas, pues, yo creo que él es la imagen del partido, ¿no? O sea, como porfío ahí tres veces por ese balón, como peleó, como luchó, como se tiró al suelo, ese yo creo que fue el espíritu del equipo, ¿no? Es la acción con la que me quedo, ¿no? Una canasta que es prácticamente una bandeja hecha de Pepe que se sale y él, pues, tiene eso, la porfía de pelearla, de pelearla, de pelearla y sacar una falta, ¿no? De un alarde de corazón y de energía. ¿De sorte? ¿A qué te refieres con que a sorte, por ejemplo? Sí, bueno... Sí, bueno... Sí, bueno, yo penso que o ritmo final es algo que nos buscamos, ¿no? Porque los últimos dos minutos, prácticamente, o que elevamos o partido a ese ritmo longo, ¿no? Falamos no tempo morto de xogar a 20 y pico segundos, ¿no? Porque tenemos un avantage muy grande y falamos de que mejor es gotar la posesión que ter una pérdida que che coste un contraataque. Entonces, xogamos a ese ritmo, pero a canasta, precisamente, que nos da esa vantaxe importante, ven de un contraataque, ¿no? Da defensa de una bandeja de Dulquis, ¿no? Bueno, tivemos acerto en tiros abertos y, sobre todo, también, por ejemplo, este último triple de Dulquis, penso que, más que fruto da sorte, es fruto da pelexa, ¿no? Un tiro no que Benji entra entre catro defensores de joventud, captura o rebote y os acaba o compañero que mete un triple, ¿no? Entonces, más que a sorte, quiero pensar que foi fruto do traballo en facer, ¿no? Hacios que metemos neses bloqueos indirectos, pero también os pibos meten moitas hacios neses bloqueos indirectos por pases do propio Dulquis e eso leva que a defensa se peche un poquinho máis, ¿no? Y se abre por otro lado. Sí, dentro de 15 días, ¿no? Dentro de 15 días, ahora toca descansa o que falábamos na previa, también, sí, e de ter a, durante o último mes e medio, ter a continuidade de adestrar con normalidade, ¿no? No que temos un grupo de xogadores que adestran todos xuntos, no que, bueno, pues, Nacho, que leva un mes con nos, prácticamente, ¿no? Empeza a estar moito millor, Dulquis xa leva casi, bueno, pues, casi dos meses. Es decir, o poder adestrar con un grupo de xogadores, os primeiros meses da liga falábamos de que prácticamente estábamos cada semana en periodo de reconstrucción. Tivemos que facer dúas pretempadas este ano, ¿no? E cando tes un pouco de continuidade, pues, bueno, pues, o equipo está millor, traballa millor, físicamente está millor, pues, lóxicamente, eso tamén axuda a hora de competir. No, tenemos, vamos a descansar lo estipulado y vamos a entrenar y la semana que viene, pues, tendremos viernes, sábado y domingo, al final, de descanso, pero tenemos trabajo que hacer, por supuesto, mucho trabajo que hacer y también aprovecharemos para hacer algún acto que tiene el club, algún compromiso, como la ofrenda al apóstol, por ejemplo, que la haremos la semana que viene, pero vamos a entrenar y lo que nos tiene que dar, más que pensar en descanso, bueno, que nos vendrá bien esos tres días, sin duda, sobre todo para recuperar, bueno, pues, las articulaciones de alguno, pero también nos tiene que dar fuerza y alegría para venir a trabajar, porque, bueno, apenas llevamos, pues, nada, un tercio de liga, ¿no?, queda un mundo por delante.